Ese es el limpia para brisa Ah, claro que lo tenía arriba Es el limpia para brisa, se lo prendía de ahí Ya tu papá la había comprado y usado Sí, sí, muchísimos años Pensé que me iba a salir una rata, pero no Sí, puede salir Yo me la sigo jugando Nuevamente la pegué con un día hermoso, mire Bien gris, con mucho viento y frío Pero además llueve Es lo que hay Gente querida, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más No me queda otra que esperar un ratito hasta que pare y tomar un mate Igual tiene lo suyo escuchar la lluvia en el techo del auto, mire Pero bueno, voy a necesitar que pare, si no Esto va a ser un video adentro del auto Compañero de aventuras, como te quiero Y bueno, para sellar el momento Bueno, les cuento que estoy en Colonia, en Sánchez Sausa, Entre Ríos Y estoy buscando la casa de un hombre que me está esperando Y bueno, recién paré acá para preparar el mate y hacer la introducción Y le mando un mensaje diciéndole, bueno, qué macana lo de la lluvia Pero que de todas maneras iba a ir Y esto es lo que me dijo, escuchen Sí, no hay problema Aparte, si llueve fuerte, comeme una picadita Y si no llueve, también Así que no te hagas problema Se hace lo que se puede y lo que no se compra de hecho Así que no te hagas problema Esa ya fue toda la motivación para mí Esa que están viendo allá es la escuela número 56 Que es la que me dio de referencia para venir hasta la casa de él Ahí se ve que están de recreo porque salieron un par de chicos Y siempre digo, qué lindo que debe haber sido Haber ido a una escuela rural de chicos No tuve la oportunidad, pero bueno, ahora la visito de grande Este hombre arriero lo vengo viendo desde hoy ¿Cómo le va, caballero? Bien, un gusto ¿Cómo andás? Con sus vacas creo que son suyas, ¿no? Sí, muy lo menos Hasta ahora sí Son nuestras ¿Cómo es su nombre? Porque son, vos estuviste en mi casa Yo no estaba ese día cuando era mi hermano Porque yo estaba con otro hombre por allá en la quinta Ah, yo había ido a la casa de su hermano Que es el que ordeña leche Lo vuelvo a decir para... Yo fui a la casa de su hermano Que es el que ordeñaba la vaca Sí Te vuelvo a saludar Edgardo, un gusto Te estaba viendo desde allá del auto Y paré a preguntarte para ver si conoces a Sechetto Que sé que vive por acá Lo entraba antes en la Casa Blanca Ahí tenía la entrada así de ese Me dijo que era cerca de la escuela Así que tiene que ser ese Sí ¿Y acá qué era lo que estaba haciendo? Si se puede saber que veo sus animales ahí No estoy pastiando las vacas todavía Ah, las tiene que traer hasta acá Sí, voy por acá, por allá más adelante Falta el aula hasta ¿Ya están acostumbradas? Los lunes les enseño una cosa Los martes les enseño otra Ajá Y los viernes les traigo para que les estoy enseñando Les estoy aprendiendo a hacer dibujo a las vacas Le enseño dibujo ¿Tienen su calendario escolar? Sí, le digo falta el aula anual Le digo mis vacas yo Mancita Cuando le sacaste la foto al toro Que le tenías miedo ¿Te acuerdas? Sí Ahí está Ah, es uno de aquellos ¿Y cuánto las tiene acá? Eh, dos horas Dos horas y media Dos horitas Así que bueno Dígale a Alfredo que me lo encontré a usted acá Sí, le voy a comentar que anduviste por acá Mándele saludos Suerte Muchísimas gracias Y vamos a ver si encontramos ahí a Elvio Me dio vergüenza cuando me dijo ¿Anduviste por mi casa? Porque yo dije ¿Cómo? No me voy a acordar de él No, pero había sido que era el hermano El que me atendió Zafé ahí El frío que hace me voy a condicionar para la ocasión Aparte porque me gusta, eh Coqueto que soy nomás ¿Y? ¿Qué tal, eh? Ahora sí Debería ser este el portón de entrada Vamos a ver si está abierto Ahí tiene el cadenito Me gustaría que salga el sol aunque sea un ratito Miren que linda la entradita, eh Un gusto ¿Cómo andás? No sabía si era la casa correcta Yo por las dudas entré, no No, está bien Sí, es correcto Dentro de todo ahora no está lloviendo No, está lloviendo Viene bastante complicado el clima Digo yo, no sé Para ustedes del campo, ¿cómo lo ven? No, en el campo viene bien Claro, depende por ahí la actividad que hace Porque pasó la sequía Ahí tuvimos medio complicadito con el tema de los animales O algunos Eso fue en el verano pasado En el verano Pero ahora, bien Ese tanque australiano Hay otro tanque que toma el agua, digamos, de ahí Y ese es el que lleva, como es más elevado Se distribuye el agua para los bebederos Entonces, como hay un bebedero que está más o menos 200 metros Entonces, con un automático, lleva el agua ahí Y después de ahí se manejan los bebederos con boya Ajá Así que está, hay cuatro bebederos que dependen del tanque este Este tanque es muy, muy viejo, muy viejo Después fue cambiado Y entonces se le hizo este trabajo Porque si no es de fibrocemento En fin, la chapa de fibrocemento Entonces se rompía Entonces le tuvimos que hacer un trabajo acá afuera Revestirlo, digamos Porque si no, hay otro problema Que al estar la chapa de fibrocemento sola Sí Hay que mantenerlo con tierra hasta acá Hasta esta altura, más o menos Para que no se rompa Claro, para que no se... Entonces, lleva el peligro de que el animal venga Y termine tomando agua Y por ahí tiene un accidente Y se cae adentro del tanque Sí ¿No se va a desarmar más? No Esperemos de que no ¿Cuánto hace que está la casa o su familia? ¿Desde cuánto tiempo hace que vivió acá? Pero debe ser como 130 Ah, mucho Porque papá tendría... Este año cumpliría 102 años Nacido en el año 1921 Ah, mirá vos Hay cosas que quedaron afuera Y se fueron perdiendo Y bueno, uno empieza a amontonar cosas en los galpones Y se queda un galpón que no se sabe lo que es Pero bueno A ver, sé que a vos te gustan esas cosas Si querés ver Muy vieja, pero Siguen siendo la herramienta de trabajo De hace muchísimos años Es muy compañera con la gente Muy mansita Un animal muy lindo para trabajar con ellos Esta ya la trajeron ya más grande, digamos Ya criada No, 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 no No, no, no ¿Para qué le habló? No Es lo que hay Lo que te puede mostrar Si Lo que te gusta Por supuesto Me encanta Así que Ese era el molino de viento Ajá Que se fue Que se lo desarmó Y quedó Quedó la máquina Y bueno Y la estructura Y el tanque del agua Ese que es el más elevado de todo Sí Para la casa Y el tanque original Que tenía Bueno, tenía el molino Está arriba de ese baño Que este El clásico bañito de afuera El clásico baño de afuera Ese Poco menos que de la mitad Es el tanque arriba de agua El depósito de agua Tenía muy poco Muy poca presión El agua Claro, muy bajito Súper bien conservado Nunca perdí una gota de agua Y está hecho de ladrillo Y revocado Nada más Algo que creo que nunca dije Las veces que mostré Los baños estos de afuera Es que la mayoría de ellos Tenían lo que nos contaba Elvio recién La parte de arriba Por lo general Era un tanque Era una reserva de agua Depósito de agua Claro Que actualmente Este todavía Lo tiene Yo me acuerdo Que en la casa de mi abuela También cuando me subía A chivear por los techos Cuando era chico Veía que el techo del baño Tenía como un pozo Era como una pileta Y siempre me pregunté Por qué era así Recién ahora Me estoy enterando De plomo Los caños Ah, acá Cañería de plomo Sí La bajada del agua Hay un gancho No sé si lo ve Un dinero Sí, ese ve Que se colgaba En el invierno Un balde Con el agua caliente Que se traía Se calentaba En la cocina leña Sí Y había un balde De 20 litros Con una flor Abajo le decían la flor Entonces era para bañarse De esa forma Eso era para el agua Para el invierno Y allá Donde está ese caño Quizás Porque no hace años Que no se usa más Ahí era donde estaba la dicha Como ahora se podía Regular un poquito más frío O era bien fría O era caliente El agua la tenía que traer Ya regulada Mezclarla en el agua Fía el agua caliente Y colgabas el balde ahí Sí Y de ahí Y abría la canilla Tenía la ducha Era la forma Me encantó esta reprisita Sí Ese le dijo papá Que está empotrado en la pared Es rarísimo esto Y no tenía puerta Claro Era así como se ve Claro Y esta acá de arriba Mirá Este es un vino Es exacto Pero bueno Este le dijo papá también Todo esto porque papá era herrero Bueno después te voy a mostrar Algunas de las cosas ahí La percha No sé cómo se llama No sé cómo le dicen Pero bueno Sí La polla toalla Exactamente La mayoría de las veces Terminaba la ropa Y la toalla en el piso Porque muy revaloso Pero bueno Revaloso pero duradero Pero duradero Sí Después de No sé cuántos años Estaba ahí todavía Sí Y recién me contaba Que su papá Que hacía herrería Y que hacía otras cosas también Es que antes la gente Aprendía a hacer todo Sí Porque no era como hoy Que decís Bueno se me rompió El cuerito de la canilla Y tenía que llamar Alguien para eso Sí Por comodidad Antes hacía todo Y aparte No había mucha gente Tampoco en la época Que hiciera trabajo de herrería No eran muchos Porque era a Junque Y a Martillo Y a Fragua Claro Era muy artesanal Muy artesanal No había piedra esmeril No había corriente eléctrica Entonces se hacía todo Con lima redonda Media caña Lima Que todo a mano Esta por ejemplo La hizo papá Encontraba unos fierros viejos Y se los arreglaba Porque no compraba hierro nuevo Tampoco uno hacía Con hierro nuevo Reciclaba Porque te vi que hiciste Un video Muy lindo Que estuviste En la Donde era la casa Del coronel Barumba Tenías razón Que había ladrillos así Yo trabajé Desde chico Desde los 15 años Más o menos La campaña La campaña De injerto Para el citru Para el servivero Sí Era injertador Y ese ladrillo viene allá Y una vez fui Ahí en la que La familia Zamón Y entonces le digo ¿Me puedo llevar un ladrillo? Sí Me dijo Cercate Llevate un ladrillo Del piso de la pieza Donde él dormía Donde dormía Guarumba Lo traje Pero esto hace 30 años Y no lo pude más encontrar No lo podía más encontrar Yo le dije Tiene que estar Si lo traje ¿Quién lo va a llevar un ladrillo? Sí Y la vez pasada buscando Buscándote tantas cosas Había una maceta Y no sé si mi mamá Puso una maceta arriba Del ladrillo Y estaba el ladrillo Abajo del Quedó escondido Quedó escondido Pero ya Ya en malas condiciones Porque es hexagonal Así que le falta una parte ¿Y cuántos años estuvo ahí Abajo de la maceta? No sé cuántos 20 años No sé Un montón El ladrillo que fue Dos veces recuperado Un laurel me dijo Esa es planta de laurel Sí Que se le pone a las comidas Qué rico El olor y el sabor Que le da esto Es increíble Bueno Así directamente de la planta No se le siente Casi el olor Con un hervor O así Sí, sí, sí En la comida es Increíble Y nadie No sé Si en otros países Pasa esto Pero en Argentina Nadie quiere que le toque La hoja de laurel En el plato Porque dicen que si te toca La hojita Tenés que lavar los platos Vos al final Nadie quiere que quede En el plato Que quede en la hoja Bueno Entonces la próxima vez Que le voy a poner mucho Que la laurel Alguno va a agarrar Para que lave a alguien Y era un árbol Mucho más grande No sé si es coincidencia O qué habrá pasado con eso Fallece papá En el año En el 2004 Y al poco tiempo Que fallece papá Se empieza a secar Este aro Saca un gajo De acá Del costado Que es este Y acá está El tronco antiguo Que no lo quiero cortar Porque es del 2004 Y ya que falleció papá Y se empezó a secar Esta parte Es algo que es muy común Escuchar con los animales Yo no lo había escuchado nunca Con las plantas Pero no quita de que Tenga que ver La parte que estoy esperando Llegar desde que vine Es aquel sector Mucha tela araña Mucho Me encanta Muchas cosas Ya está Me encantó A mí no tanto Pero bueno Nadie viene a ayudar A limpiarlo Así que quédense ahí Porque ahora Viene lo bueno Ya lo que estoy viendo ahí Me encanta Esa tiene que haber sido De tu papá o no Sí De mi papá Dejamos de trabajar En la herrería Y quedó Como el día Que se dejó La herrería Así quedó En el caso del vehículo Pasó lo mismo Porque papá compró Este Jeep En el año 80 Modelo 75 Se lo usó muy poco Después que falleció él Y bueno Y quedó acá Archivado Y quedó acá Y está acá Hace desde el 2007 Que no se movió Más de acá Miren esta belleza Fíjate si podés abrir La puerta Porque por ahí Está trancada La puerta Es que no se va a abrir Hasta la llave Puesta tiene Qué maravilla Miren tenía Un asiento Plegable El del chofer Era un poquito Más ancho Que el del acompañante Y abajo del asiento Que está de tu lado Sí Está en la caja De herramientas Y después Lo seguís dando vuelta Ah una Sí Ahí abajo Está la caja Pensé que me iba a salir Una rata Pero no No pasó nada Yo me la sigo jugando Está intacta la caja Hasta miren Esto era la La clásica portátil Que se usaba En ese momento Portátil Es de una De la luz De una bicicleta Que era dínamo Y la adaptó Para esto La adaptó Para eso Viste que no se tiraba Nada Porque si no Ahora Esa era la portátil Que tenía Que esto Se lo conectaba Con esas pinzas Que ven ahí A la batería A la batería Y bueno En caso de necesitar Iluminación Para algo Por eso tiene El cable Largo Porque no había No tenía enchufe En ningún lado Acá en el vehículo Adentro del vehículo Para sacarlo Para quedaba más cerca El panel En la parte Del volante No tiene casi botones Lo mínimo Indispensable Para que funcione El vehículo A ver si lo puedo mostrar Un poquito mejor De allá Esto está impecable Vos lo tenés acá Porque era de tu viejo ¿No lo querés mover por eso? No, no Si viene alguien Y te dice Porque ahora me van a decir En el video Pásame contacto Que lo quiero comprar Ya te lo querría comprar yo No, no El asiento está impecable Sí Por eso supuse Desde que me contaste Que era de tu papá Que de ninguna manera Por más que esté parado Lo ibas a querer vender No lo quiero ni pensar Tampoco Es entendible Tiene dos puertas Y del lado del que maneja Tiene una nomás Bueno, acá tiene dos Como ven ahí Sí Acá tiene una sola puerta Claro Qué raro Acá tiene una sola puerta Eso no sé qué será Ese es el limpia parabrisa Ah, claro que lo tenía arriba Ese es el limpia parabrisa Se lo prendía de ahí Porque tenía una perilla Ahí se lo prendía de ahí El limpia parabrisa No tenía control en el tablero Digamos El motor no se podrá ver No quiero ni mostrar Lo que puede haber adentro Lo que puede haber Sí, sí, sí Porque salía un chajá Pero cualquier cosa Que le salió Mirá Un ñandú Ante todo pronóstico No salió ningún bicho raro Ningún bicho raro Todavía Todavía Esto está impecable Se quedó con batería Y todo está ahí Este evidentemente Era el lugar de trabajo De tu papá Sí Su galpón Pero lo que me gustó mucho Es el piso de tierra La olla ni te pregunto Porque también se nota Que la hizo él No No era una olla mirado No En eso te equivoqué Ahí me equivoqué Lo voy a sacar del video Para que la gente no lo vea Sí Era para poner abajo del molino Para Como un lavatorio digamos Ajá Para lavarse Las manos ¿Qué uso? Pero eso lo podría usar De ollita también Sí Pero entonces fue usado Para darle comida A los animales Viste Porque hace tantos años Que está Todo hecho por papá Con autógena soldado Con autógeno ve la soldadura Es todo hecho a mano Y Es ese Ah bueno Pero lo hizo tu papá Sí, sí, sí Ah está Esta cajita me puede De modo Se alcanza a leer Pero No sé De qué habrá sido la cajita No, la verdad Que eso No te sabría Viste Ahí tenés Tenés un detalle Sí De la cola del caballo Ajá Que se lo usa Para hacer los pinceles Yo lo uso Para hacer los pinceles Lo sigues usando Lo sigues usando Por eso está Hay un Claro El otro Que está más abajo Es más grande Ah, este no lo había visto Pero mire Claro Ese ya se pone Con el mango más largo Para que tenga más golpe Y bueno Ahí está la fragua Si fuera a ponerle Prenderle fuego Arrancaría Hacer un fuego acá Sí Y después se le empieza a dar aire Entonces con el aire La presión del aire Sí Empieza Claro, alguien girando esto Va soplando al medio Exactamente Y va ayudando el fuego Va ayudando el fuego Y este elemento Era el que usaba Para forjar el hierro Claro Para calentar el hierro al rojo Y después hacer el trabajo Que había que hacer Estas herramientas que están acá Como los cortafierros Se lo hacía todo papá Por ejemplo ahí abajo Hay una espiral Mira Se los cortaba Y después los espiraba Y hacía los Hacía los cortafierros O punzones Que se llaman Pulsones Que acá están Porque por ahí Al templarlo Algunos salen muy blandos Te deforma la punta Donde pega Entonces hay que volver a templarlo Este por ejemplo Tiene acá arriba El temple muy duro Por eso Se rompe Salta el material Muy duro Ahora vos ves Acá abajo está intacto Esta era una heladera común Después yo la corté Y la hice como para Para conservadoras Cuando íbamos a pescar ¿En serio? Hace tantos años Muchísimas Ale Mandaste de sierra ¿Pero qué le cortaste Hasta la puerta? No, la puerta La puerta Era así nomás Acá abajo estaba La parte del motor Digamos Porque era Ah La kerosene Ah, está O sea que Hasta ahí como se la ve Era la heladera Pero aparte tenía el motor Claro Sí, sí, sí Es una heladera sin motor Como conservadora Porque entonces Cuando la llevamos a pescar La ponés así La llenaba Viste El cabinete que tiene Es espectacular Es llamativa Me gusta Uy Ahí voló algo Ahí se me salió por la espalda Acá mirá Ahí está ¿Una lechosa? Sí, viven acá O sea que yo no la había visto Mirá, hoy la estaba buscando Había cuatro Pero qué silenciosa Ahí voló Ahí se fue Las lechosa te comen la rata Seguramente van a vivir muchos años Porque deben tener Van a tener muchas Hay menú para rato Las dos balizas ¿Balizas? Balizas para poner Para el vehículo Para ir a kerosene ¿Taben? Ah, ¿se lo prendía? Claro Se lo prendía Tenía que prenderlo Era para las balizas Nunca había visto eso En la vida No sé quién lo iba a chocar Porque no había vehículo Así que había que ponerlo Era para ponerlo Era un detalle ¿Viste? Para decir que tenía baliza Mirá Hay dos Hay un par de espuelas Sí, ahí las veo Y una Esa espuela Se la trajeron a papá Para que le hiciera Para que le hiciera Porque habían perdido una Nunca vinieron a reclamarle De quién era Y no se acordaba De quién era Y nunca vinieron a reclamarla Entonces no la hizo papá La otra Porque no sabía Ni para quién era Claro Y se quedó esa espuela ahí Ahí quedó Así que si sos el nieto O el bisnieto El dueño de esa espuela Que traiga la compañera Porque si no No se la entregó O por lo menos Que venga a pagarla Este era Con el tanque De un farol Se era embudo Tan finito Tan finito Que no pasa No pasa ni el agua Del combustible Se quedaba Porque es finito De bronce El filtro que le puso acá Ah, tiene un filtro ahí Tiene un filtro Ah, que está tapado Que está todo tapado Sí, sí, sí Tantos años Que está acá Taparonlo ¿Esto es un torno? Es una agujereadora Un enorme taladro Este para que vaya Para que vaya bajando la mecha Ah, con ese vas bajando la mecha Y con el otro La vas haciendo girar Claro, o sea Se va girando acá Sí Así se va perforando Y ahí vas perforando Después que termina Esto que ven acá arriba Es una camita Fui a una En una oportunidad En una casa Y la había La llevaba para tirarla En el basural Sí Y entonces le digo ¿Qué va a hacer con la? No dice la voy a tirar En el basural No, le digo Déjame la que la llevo yo Y bueno Y acá está Debe ser 30 años Que la traje Es una cama Más chiquita Que una cama De una plaza Pero más grande Que una cuna Pero más grande Que una cuna Pero aparte Tiene de tejido De fleje El zarzo Claro Es eterna Y dos bajitas De la, ¿viste? Ah, las patitas Sí, súper bajitas Y te la trajiste Y quedó ahí nomás La traje y la puse acá En el alfó Para que no la tirara El hombre Y al final ¿Gato? ¿Gato? Gato, si ya vino Con el nombre Ya lo compré Con ese nombre Estaba re contra Lejos Solamente le dijo Gato Y encima Estaba mirando A espalda Dijo Gato Se dio vuelta Y enseguida Empezó a venir para acá Me está como Hablando Si me vas a dar De comer O no me vas a dar De comer hoy Yo voy a ir para allá Porque allá Tiene la comida El lugar de la comida A ver Vamos a ver Si me sigue A ver si funciona Vamos a ver A la gente Entonces Sí, sí, sí Muy Muy Aparte Le prolijo Para comer Claro Tiró en la mitad Afuera Sí Le prolijo Che Mirá que eso Sale plata Agarró un puñadito Y la mitad La tiró Para el otro lado No, no, no Ustedes no Ustedes no Este maíz No es para Para ustedes No hace falta Ni que la llame No, no Están esperando Porque saben Ah, mirá Estaba comiendo Lo que tiró Gato ¿Alguna de estas Funcionó aquí En el lugar? Sí, sí, sí Esa era la bomba Que estaba Esta acá Que estaba ahí En el molino Digamos Industria argentina Obviamente Un mini gallinerito Miren que lindo Muy viejo Este también Muchísimo Se nota por la madera Y el ladrillo Viste que no tiene columna Por ejemplo Se lo hacía Con madera De ñanduay Sí Y orcones Digamos Le decían Orcones Le dicen Orcones ¿No? Orcones Bueno, viste Y acá está Firme todavía Pero me gustó La formita Es bien una casita Sí Este Estos palos de quebracho Acá Sí Son de la línea Del telégrafo Y hay varios Acá hay otro Mirá Mirá Acá Este está sin corte Está Viste más largo Acá hay otro Porque después Eso se vendió Acá Vino una Una empresa Que levantó Todo lo Lo que eran Los palos Y los hilos Sí Los sacó Los sacó Y entonces Los vendía A particular Digamos Y papá comprobó Palos de esos Tenía la idea De usar los para alambrados Son para alambrados Que la huerta Que tenemos ahí Que está medio en desuso Sí Tiene los palos De que Duran muchísimos Muchísimos años Tanto el Niandurguay Que el quebracho Este No sé los años Que deberá tener Sí Pero está Está prácticamente Intacto Intacto Se ve que esta era La parte que iba Dentro de la tierra Claro Esta iba Y ahí está La otra parte Al principio del video Yo dije que estaba En Colonia En Sánchez Sauce Pero me equivoqué Todavía no llegamos A Colonia En Sánchez Sauce Esto sería Villa Libertad Villa Libertad Allá A unos 200 metros Cruzando la calle A partir de ahí Sí, es Colonia En Sánchez Sauce Esto es Colonia Villa Libertad Y hacia allá al fondo Villa Rosario Colonia Villa Rosario Estás en un punto Tripartito acá Tripartito Exactamente Hermoso lugar Sí La verdad La despensa Donde se Guarda Los comestibles Los salames Los quesos Cuando se hacía Ahora hace años Que no se hace más Porque Sí Pero si no Los salames Y esas cosas ¿Y tenés algo ahí? Salame ¿Lo seguís usando Digamos Como Sí, sí, sí Se sigue todavía Para lo que se creó Para lo que se creó Sí Esto también está todo Viejo Todo A brecho Que locura Esa puerta No me queda Ninguna duda Apenas entré Sentí olor A las dos cosas Al eucalipto blanco Medicinal Y a este tesoro Que tenés acá Escondido ¿Vos no me querías Traer para acá Adentro? No Este lo tenías reservado Pero bueno Quisiste entrar Me obligaste A abrir Yo te tuve Que preguntar ¿Qué tenías allá adentro? Se la hizo Así Como hace 100 años Porque Tiene el piso de tierra Tiene Techo de De paja Y después Arriba De eso Se le puso Un techo de Sin Digamos Para que se conserve Para que se conserve El techo de paja Porque no hay gente Que lo haga Y tampoco hay material De esas clases Está impecable Tranquilamente Podés vivir acá adentro De hecho Afuera hace mucho frío Acá no se siente nada No Está impecable Miren la ventana Hermética Hermética La ventana Si Pero eso Hizo todo Para acá Cerradura Todo ¿No? Es Pisagra Increíble esto Hasta la mesa Hasta la mesa Esta es Súper antigua Muy vieja Ahí está la grasa ¿Esto es producción tuya? Si Después si tenés suerte Y te portás bien Te puedo invitar Este canasto Lo hizo mi papá Cuando iba a la escuela Que enseñaban A hacer estas cosas En la escuela ¿De alambre? Por supuesto que la manija Esto ya no Pero eso Eso lo hizo papá Lo tenía que hacer Cada alumno Tenía que hacer Esos trabajos Le enseñaban a hacer Canasto Cinto Que sería para huevos Si O bueno Para cualquier cosa Pero eso Los maestros Lo enseñaban En la escuela Que lindo Que lindo Que se pueda Volver a Adquirir Ese tipo de talleres En las escuelas Es una lástima Que se pierda Esas cosas Porque O sea Papá lo sabía Pero no me lo enseñó A mi tampoco Yo sé Por qué Bueno papá Lo cuidaba Porque decía Ayer Cuando yo iba a la escuela Tiene segundo grado Segundo grado Que algún día Con más tiempo Te voy a mostrar La letra Que tenía papá Era impecable No tenía errores Porque antes La caligrafía Era algo muy importante Era sagrado Tenía que ser Como te la enseñaban Y no podía salirte De ahí Tengo cuadernos Que por ahí Los tengo que buscar Están No, no Es fabulosa La letra Que lindo Cosas que se fueron perdiendo Lamentablemente Si Se fueron perdiendo Y estoy muy contento Porque venía Rogando que salga el sol Al menos un ratito Bueno Está saliendo Cuando estoy terminando el video Pero ya Ya es algo Carreta No sé Mirá Chata Le decían Chata Tenés razón Una chata La chata La chata Es verdad Que es de cuatro ruedas Una más chica adelante Las de adelante más chicas Que las de atrás Que dicho sea de paso Son enormes Mirá Y está en Perfecto Estaba esta también Bueno Tiene su Cocherita propia ¿Tenés idea cuántos años Tiene esto? Más o menos No No Ya tu papá La había comprado Usado Sí Muchísimos años Muchísimos años Qué belleza Acá hay un palo Mirá Lo que te decía Que era el telégrafo Ajá Ahí está Acá le dio uso A estos Tu huertita acá también Sí Pero están de sus Las huertas Ya no tenés mucho No No Que lo único Que estoy viendo acá Es burrito Para el mate O cedrón ¿Esto es burrito O cedrón? Ese es burrito Burrito Cedrón Acá y aquel allá Ajá Y este otro Cedrón Si querés llevarte Pero chiquito Cedrón tengo Tengo porque me regaló mi suegra Así que El burrito Sí te acepta Ahí nomás Una Vamos a sacrificar Una nomás Una nomás No, no Porque es chiquita la planta Solo va a quedar contenta Porque le encanta el burrito Para el mate Bueno Elvio Muchas gracias por Por recibirnos Porque hay mucha gente Del otro lado Viendo este video Que seguramente Disfrutó tanto Como yo Este paseo Y todas estas reliquias Que amablemente Me mostraste Y que son tan importantes Para vos Porque pertenecen A tu papá A tu familia Veo con el celo Con el que la guardás Sí Dentro de Conservándola Dentro de lo que se pueda Ojalá Y después que Alguien la siga conservando Seguro que va a ser ¿Vos tenés hijos? No No Bueno Así que Espero que alguien Que creo que sí Que la van a seguir conservando Bueno Si algún día necesitas Alguien que las cuide Me ofrezco Te agradezco a vos Te agradezco a vos Que hayas venido también Y que se difunda también Algo de lo que uno tiene Que no es mucho Pero para uno Tiene su valor Tiene su valor Totalmente Así que te agradezco Que haya venido Me estaba por ir Él no quería que lo grabe Pero yo le dije Esto vale la pena Porque también es un recuerdo Para mí Y me está por Regalar eso Salen Miren lo que es eso ¿Eh? Así que Se lo va a amar Quiero dejarlo registrado también Y agradecerte Por ese gesto Bueno Te invito Tan amable Que sí Voy a venir a A comer un asadito Y a disfrutar un día Fuera del trabajo Con vos Porque me pareciste Una excelente persona Así que Muchas gracias Te voy a agradecer Así que te invito Con gusto Gracias Elvigo Miren lo que es esto Encima están a punto Están a punto Durito Gente querida Hasta acá el video de hoy Me voy con mis Salamitos Y con mi burrito Para el mate Ahí está Acuérdense que los quiero mucho Y nos vemos la próxima Si Dios quiere ¡Suscríbete!